Hola amigos, iniciamos acá con un nuevo video Ya estamos acá presentes con la tía Tomás Aquí está la Andrea Vamos a lavar lo que son verduras Se va a iniciar con la preparación Va a picar el pollo Eso es lo bueno Va a hacer la partición Poquitito, poquititito nomás Es que fui a comprar otra de mi mascota ¿De quién quieren hablar? ¿Qué? ¿Casacas? Aquí escuchando que fueron a comprar la pollo Bueno pues Ay yo la tía, que rato nos está esperando Ya tiene el perola ya Ahí está ya lleno de agua ¿De qué rato está esperando? Es que la hora usted se va a volar ¿Ya dice el arroz también creo ya? ¿De rato? Este sí lo dejo Ya la Andrea está quitándole las semillitas ahí al Pero yo no estaba aquí a esta comida rápida, ¿verdad tía? Que salo, eh Eso es lo bueno, mire tía La zanahoria también, ¿verdad? Sí, hay que... Las dos Sí, lo primero voy a ir a lavar los tomates Les digo yo Si ya la pones ya se la pechó Usted sabe cómo lo dividís Y si nos alcanza ese pollo Si no más no me hacen el mar Sí Un poquito Un poquito pollo Sí Es que este Brian puede estar su... ¿Su qué? Su, su, su... ¿Nuestra pollo? No, se le trae a la moto Súper fuerza Ahí está No picaban mucho los tamales ¿No? Como más tantito ¿Se fue a dormir todavía, ya no? No Yo sí Cuando nadie me llamó Iba a terminar de lavar No, mientras cae Yo sí me fui a dormir Yo sí soy consciente Mi amor me echaron Dos horas Yo también Solo caí Y vamos No come Una vez a dormir Yo no Me puse a doblar la ropa Porque tenía Como así como uno lava Si sale ropa Jalpe doblar Ah, vaya Me puse a doblar toda la ropa ¿Usted por qué lo agarra de la pita Y lo jala Una vez entrándolo para adentro? Sí Ah, yo no Yo cuando lavo Este, en la tarde Como los domingos Madrugo a lavar En la tarde Y entonces Este, recojo todo O sea, en la mañana Lo tengo En la tarde Empiezo a recoger Pero lo que yo hago Es que la ropa del nene Es solo en una pita Ah, sí Solo agarro y aquí en la cabeza Me lo echo y hago mi gran O sea, yo sí hago también Cuando tengo tiempo Sí Ya no cuesta tanto De quien Y una vez hago su maleta Lo voy a guardar Y una vez Pero cuando no tengo tiempo Yo recogiendo la napita Y aquí lo voy doblando En mi cabeza Me lo echo y ya La nena Es que cuesta Sí, verdad Ya ni dan ganas De doblar Ni yo Santo Dios Ya no va a alcanzar Y usted diciendo Que es muy poquito Ya quiere tirar Y mire los firulais Ahí están Listo Es solo para cazar Y ahorita le dieron comida Ya también A los Los virus Lo bueno que hoy Está la Andrea Mire que ya nos costó Nos costó Para grabar También Porque no querían Hablar El Eddie Que quería hablar Y cuando vino Y ni quería decir Su nombre Y cuando vino Su mamá Y por qué Es Eddie No habla Descubrieron Que era Ese Y ahí Empezó a hablar Mejor Ya mi tía Ya me dijo Sí Ya lo descubrieron Vamos a ir A ver Que está haciendo La Andrea Como cuantos pedazos Sale ahí A ver Vamos a ver ¿Sabes cuántos lleva Fred? Llevaba El día Se perdió Ay ¿Qué está haciendo? A conseguir Tratando de De que enciendan Pero yo digo Que con un fosorazo Sí Pero ¿sabes dónde está? ¿Dónde tiene fosorazo? No quiere Dijo Como que quiere Y no quiere Yo sí estoy pésimo ¿Dónde tiene fosorazo? Ahí en el ojito Ahí ve En el blog creo Ya viste Ahí está Ya viste ¿Aquí? Solo de aquí Inhala Exhala Ahí está Va pues Cuando me haga llorar El humo No diré nada Para enseñar No meterle más leña Cierto Ya Y acá está También ve Aquí está El pollo Ya está listo Bueno pues La Andrea Ya está aquí Con la picación Con la pelación Eso ahorita Entonces Es que ahorita Ahorita Es hora Andará hablando Miren ve Ahí está Cortando en el Iphone 13 Pro Max Aquí está el otro También ve Ahorita Están ahí Tiene más llamadas Que yo Y uno Nadita Va Andrea Y la zanahoria También Ahorita Voy a También falta Y ya Porque ya puse No tiene una cebolla Tía Para poner a costar También una cebolla Con el tomate Ajá ¿Verdad? Mándale un mensaje Diciera que se traiga La licuadora Porque no tengo motor aquí Bueno Entonces Ahí vas a la tienda Trae la licuadora Con todo el motor Con todo y todo Bueno pues Será que van a alcanzar Ahí está la morjaleza Cuando se la llevaron Diciera Será que van a alcanzar Las papas Nosotros Tantillando Lo trajimos Igual Ha de ser Por la flor Risote Ahí lo está echando En el ¿Cómo se llama? Voy a tener agua Para las papas Cabal Porque se puede Negriar Aquí se empolva Uno de cualquier color Que uno quiera Cabal ¿Para qué más polvo? Dios Ve Aquí hay bastante Bueno pues Entonces Ya tenemos Tenemos el tomate Cociendo Ya Ya está ahí Tenemos el arrocito Aquí también Ah De vera El arroz Ahí está Ahí está Caliente 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 Con la semilleta La cafadera Para que no Damos el pollo Cuidado ¿Van a cultivar Falta el resto? Ajá Qué aire Está corriendo Ustedes Qué caída Está rico Pero mucho polvo Levanto Sí Demasiado Bueno hermano Sí Dicen que ahora Hasta en el Llámano a ver Pues me voy a volver A pasar algo No se preocupen Hasta en qué Hasta la primera Semana de mayo Va a empezar En invierno No siempre Comienza Nene No grites Este Pero ha llovido Ahorita en este mes En abril Ha llovido Ha llovido todos los días Este año No ha llovido más No hombre Antes Ajá Y ahora no Como que ya se tardó Ya va Ya conseguí más tierra Para sembrar Este año Se va a poner carísimo Yo arrepentido Que no logré conseguir Tierra Ahorita ya no se consiguió Ya toda la gente Ya tiene ya más que todo Ya no Tierra suelta Señor le dijiste Cuánto Me dijiste Abrazo De pasarle agua caliente Y ya Ahí sabe Ya está lavadito El fuego Yo sé El año pasado Lo pedí Bien lavadito Ahorita este año Digo que va a estar carísimo El maíz Dicen que va a llegar Hasta 270 O 300 El quintal Ahorita está 200 ¿Qué? Por la sequedad 30 creo yo Lo que va a subir Es el azucar También Bastante Por si Porque los ingenios Ya no pueden Arrar agua De los niños Si Todo se está Todo está O sea Va para arriba Pues todo Está Disculpando También Si Si Y Hecho 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 En guerra Y No recuerdo Que es el otro País Que lo está Que te llaman Yo anoche Estaba yendo Los tiktoks El río bravo Se está secando El río bravo Al río bravo Le agregaron Más copedrilos En oro Pero se está secando Para que no pase La gente Si Tanta cosa Será cierto Que si los aventaron ¿Pueden ver? No sé Que sí Y nosotros Que nos querían Nos ir para la usa Todavía Con la tía Tomás Salen de cacería De aquí Para abrir Para que van a pasar Codrilos Ahora no nos van a dejar pasar Ya Me queda ir En el mes de mayo Va a fregar Tremendo Al otro lado Al otro lado Del mar Así Lo van a echar ¿No? Lo van a hacer Lo van a adelgazar Ajá Ahí Le vamos a hacer Un guichayo ¿Un guichayo? ¿Y a cuántos años Estuvo en la cancha Internada? En el internado Estudiando No lo van a hacer Que muerto O esculturalizado ¿No? Tres Tres años Internada Y como cinco Trabajando Como ocho años Entonces Sí Porque se fue de ocho Y vino de diecinueve Entonces once años Ah no Se fue de once Sacó sexta Y se fue Pero ya se dio cuenta Tía Que es mejor Que salgan a trabajar A otro lado Que estar en la casa Sí Si se da cuenta La cancha es más viva Ahorita Que cuando se fue O sea Aprenden más cosas ¿No? De verdad Es cierto Sí No Y ella sabe hacer bastante Lo que no le gusta Es que hostia Y ahí todo Sí Cocinarse Es que no me gusta Con tal fuego Porque le hace llorar El humo No No es eso No es que el humo Sino que Cuando la leña No está bien Seca Entonces no prende Y Bueno Entonces así es como va El procedimiento ¿Verdad? La continuación De todo Para la comidita De la cancha Gracias a Dios Que mis güiras Se han ido por ahí Van Ellas han aprendido A cocinar Pongámoslo azul Eso es lo bueno Se hace Y esto Mira Lo hace toda la cancha Igual Eso es lo bueno Han aprendido A hacer comida Por eso dice ella La gallina Ya quiere que le echemos A la olla A grito Lo pide Todavía El cuerpo Lo pide Pues sí Entonces Nosotros vamos a continuar Siempre ahí Mostrándole Y cuando venga La canchona A comer también Porque ahorita No está Ella anda trabajando Cuando va a venir Ya va a estar Todo el bandón Aquí ya esperando Vamos a trabajar Mañana es tu cumpleaños Mi boca no mira Si es mi cumpleaños Es cierto Es cierto Hay que trabajar Es cierto Entonces siempre Les vamos a seguir mostrando En un siguiente video Como va el consumo De la comida Así es Adiós